estás aburrido en casa y no sabes qué hacer tú tranquilo te tengo la solución one football la mejor aplicación para todo el contenido relacionado con el mundo del fútbol que te ayudará a darte cuenta de todo rumores traspasos fichajes descarga ahora mismo one football la mejor aplicación primer link en la descripción no 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 hola fifa maniaco ya soy peluca y saben bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal parceros 1 compañeros el día de hoy les traigo un increíble vídeo en el cual traigo una teoría que puede que si sea muy real y también les voy a comentar de algunos fallos que ha estado teniendo el juego algunos bugs que han estado pasando pero bueno primero que todo quiero que te suscribas a este hermoso canal y si no has dejado tu like deja un maravilloso like que cuando no pido la y nadie déjale yo sé que tú dirás pero para qué te sirve un la y peluca no seas mamá y deja un like que no te cuesta nada es gratis luego van a curar los likes estoy seguro ya y hasta suscripciones de paga no lo sé Rick pero bueno el día de hoy vamos a hablar sobre unas posibles recompensas que nos podría dar y es por por tanto pinche fallo que hay a la verga y es por están estos momentos teniendo muchos fallos la verdad yo no critico la empresa porque se me hace que son una gente muy chido y pero ellos saben que estamos muy inconformes y que no nos está gustando mucho lo que están haciendo ni este evento ni esto que pusieron ayer que fue una fue como un tipo como les dijera engaño fue un tipo de engaño ya que habían puesto que era un 90 más y pues todos creímos que era casi seguro aunque uno se apresuraron a ya decir que ya iban a sacar los 1500 puntos de aquí todo eso pero bueno y ahí ahí y bueno como están viendo por aquí y es por puso fue que nos dieran un jugador de 84 o sea vale 250 puntos para que nos den un 84 cuando aquí por ejemplo aquí nos pueden dar dos de 80 y esperen que aparezca de 87 asegurados por 200 puntos o sea que me estás contando rick no lo sé rick pero creo que me están aquí como como estafando un poquillo me están estafando un poquillo rick sabiendo que allí puedo comprar dos de 87 pero bueno ya saben cómo es por aquí esto del fifa lo más probable es que le salga este pop va de 93 es el que más he visto que ha estado saliendo según pues las estadísticas que he estado mirando es el pop va que más sale el de 93 yo quería abrir este sobre porque porque necesito un mc para subir rango y pues este pop va la verdad no me viene nada mal con él podría subir el rango a zombie lombie a sonaldo pero la verdad no lo quiero abrir 250 puntos para que luego no me salgan a jugar chaval para que luego me salga el pop va este 84 bua chaval y bueno el otro book que les quería comentar compañeros es el so el book de esto del sobre gratis que la gente está abriendo el sobre gratis el sobre gratis está aquí que pendejo estoy el sobre gratis está aquí que lo abrían pumba y que no les contaba como abierto en la tienda esto es una opción que nos da las actividades diarias para darnos los fifa points compañeros les voy a mostrar por aquí o no sé si ojo puede que y es por haya cambiado las reglas pero no creo que las cambien pues ya finalizando el juego la verdad estarían muy pendejos se los digo de esta manera o sea para qué pero bueno aquí están los logros que se restablecen yo no he completado las campañas ni eventos porque porque no lo hay rico o sea tendría que ir a jugar este bojeador y no no rick no lo quiero jugar bueno aquí aparecería aparecería el logro este del sobre la tienda fifa no lo está dando porque porque no le sale de los cojones no sé si sea un un fallo un error lo cambiaron pero bueno no están dando nada compañeros yo estoy esperando para llegar a gdl 110 creo que ya podría llegar sólo que no me apetece aún quería meter por aquí un retro estar de defensa no sé así sea cambiar los laterales por unos retro estar estaría increíble pero no me toca ningún retro estar que la verdad quisiera un retro estar con todo mi corazón pero no me toca lo retro estar y se siente muy decepcionante de verdad compañeros pero bueno es hay que esperar que hay que esperar que y es por se ponga y todo el power y a ver si meten estos jugadores como les digo y compañeros no sé si creo que puedo subir a petit por aquí hola hola chaval pero madre mía will alberto que si puedo subir a petit pero bien rico lino hola creo que le podría subir el primer rango a petit y la verdad estaría increíble porque los iconos es mucho más fácil de subirles rango pero bueno compañeros como les estaba comentando hace unos minutos y ojalá me saliera aquí un defensa bien suculento y ya haría este fernando ferdinand a petit y ya pero bueno como les estaba comentando hay muchos errores bugs fallos estoy triste peleé con mi novia también pero bueno hay muchos fallos de errores y bugs que esperemos que EA sport lo solucione que fifa solucione esto porque de verdad que o que nos den recompensas o sea yo prefiero que lleguen y digan saben que nos equivocamos tienen razón pum un jugador retro 500 puntos de fama la verdad no estaría mal sé que 500 son muchos pero no estaría mal se los digo de verdad que me parece que estaría bien si lleguen a hacer 500 puntos de fama y un jugador retro seguro si estaría bien porque es que son jugadores de 98 o 97 asegurados o sea si si vale la pena pero igualmente no sé qué le pasa a fifa ya era para que nos hubieran sacado algo de este estilo porque porque siempre en todos los eventos hay un jugador por el cual ir un jugador consistente que no depende de suerte sino que está ahí sí o sí y pues esta vez no lo tenemos no sé qué pasó con este evento qué le está pasando a EA sports si creen que este evento es muy gracioso muy chistosito ahí ojojo que risa que risa me da este evento tan suculento claro que no Rick claro que no y solo espero que EA sport por favor arregle esto y que haga las cosas bien como son yo sé que muchos de nosotros no le metemos plata al juego pero igualmente nos gusta jugarlo estar acá aquí nos dedicamos mucho tiempo tiempo el cual no vamos a recuperar sino que se nos va a perder pero igualmente si es un tiempo que uno sabe que está bien invertido o sea que es por algo bueno es por algo que de verdad vale la pena pues uno dice sabes que si me gasto mi tiempo pero si es un tiempo para no conseguir jugadores un juego lleno pues de ups de errores que te perjudican porque cuando te favorecen pues la verdad no está mal pero te perjudican o sea como dicen por ahí si estos bufs arruinan la comunidad entonces fifa está arruinando la comunidad no lo sé Rick creo que hay un poco de ilógica ahí pero ya saben ustedes compañeros que pueden dejar un maravilloso like comentarme aquí que les parece este tema de esto de los fallos de EA sports y creen que si nos van a dar recompensas ojalá fifa se dañara así sea media hora donde fifa se dañe media hora nos dan unas recompensas muy muy top estoy segurísimo pero bueno ustedes yo quiero que opinen ahí que piensan de esto si puede que nos regalen algo por todos estos fallos errores y bufs que han estado viendo en el juego pues como le quieran decir de la manera que le digan es correcto pero yo quiero saber ustedes que piensan si piensan que si nos pueden dar algo o que ya valimos queso y no nos darán nada la verdad yo pienso que es muy difícil que nos den algo por un error tan insignificante porque digamos si se fuera el fifa no se media hora yo digo bueno si o si nos tienen que dar algo pero como es lo del sobre de la tienda entonces no creo que nos den igualmente esperemos a ver que saca fifa ya fifa sabe que estamos inconformes tranquilos no dejen de jugar porque se va a venir un jugador estoy segurísimo de estos consistentes para conseguir muchísimo más fácil EA sport ya vio que la cagó un poquillo con lo del evento o va a poner que las posibilidades de sacar un jugador retro sea mucho más fácil o sea que si te salga un jugador retro para que tengas más posibilidades yo creo que eso lo va a hacer EA sport pero bueno parceros los quiero un montón ese es el video de hoy espero y les haya gustado que los haya informado la verdad es lo más importante y ya saben que me despido fierro pariente hasta la próxima adiós prrrraaa vamos y y y y y